¿Estás seguro que con esto me va a perdonar Catanuncia? Yo la verdad lo sigo dudando, ¿eh, hermano? Pero por supuesto que sí, hermanito, claro que sí te va a perdonar. Pero prácticamente... ¿O es que esto es un emprendimiento excelente? Pues un puesto de besos, hermano. Yo la verdad es que no estoy seguro si hacerlo. Se va a enojar conmigo Cata y va a estar más, más enojada de lo que está aún, ¿eh? Mira, tú por ahora solo piensa en el dinero. Con el dinero puedes llevarla a cine, cómprale chocolates, cómprale empanadas, perros calientes, hamburguesas, Coca-Cola, pizzas, ¡de todo! ¡Qué rico! Ahora sí voy a hacer este emprendimiento, pero ¿de qué me va a servir esto con que Cata me perdone? Eh, pero primero deberías pensar en pagarme, ¿no? Sí, pagarte. Mis planes principales siempre han sido pagarte, hermano. ¿Cómo vas a creer que yo no quiero pagarte? ¡Ah! ¡Perfecto! Ya, después Cata Anuncia ya te perdona. ¿Estás seguro? Sí, sí. Ay, bueno. Es más, voy a ir a buscarla. Ok, perfecto. Trae la acá para que me perdone y me dé unos buenos besitos. Ahora sí. ¡Ve, dólar! ¡Corre, corre! ¡Ya vuelvo, hermano! ¡Dale! ¡Ahora sí, chicos! Estamos acá en este emprendimiento para poder comprarle cositas a Cata Anuncia. Hay que buscarse el dinero de una buena manera y como yo, lo estoy buscando de una manera excelente, de peso a peso. Ahora sí. Ahora cuando venga Cata Anuncia, mi plan maestro es decirle, no, Cata, yo no estoy trabajando acá, lo que pasa es que solo tengo una clienta, tú. Y voy a ser todo un galán. ¿Eh? ¿Hola? Hola, guapo. Hola, ¿quién eres? Hola, soy una chica que estaba pasando por aquí, he visto tu puesto. Eh, bueno, y hablas bastante feo, pero mi puesto ahorita mismo está cerrado, lo siento, no estoy... Eh, trabajando, sí, 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 solo... No, 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 usted tiene que estar trabajando, ¿cómo va a ser? ¿Quiere que lo reporte a la feria o qué? ¿Se puede reportar a la feria? Sí, puedo llamar al gerente de esta feria y decirle que su negocio no está sirviendo de nada. Ok, no le digas eso, no le digas eso, espera. Sí, voy a ir a decirle que no. No, no, espera, espera, está abierto el puesto, claro que está abierto, siempre lo está... A ver, ¿y de qué tratas que yo con la caja no veo bien? Ah, trata de que si me das la mano, yo te doy una silla. No, pone... P... 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 ¿Qué? A beso. ¿Qué? ¿Un beso? ¿Un beso? ¿Me vas a dar un beso? Bueno, es que te haría, pero no has pagado, entonces no puedo, lo siento, si no tienes dinero, no me puedo regalar, lo siento mucho, señora. Ay, pero sí tengo dinero. Mira, toma. Bueno, pero cierren los ojos, ¿está bien? A ver. Ok, ahí está. ¡Listo! Mmm, huele muy bien. Sí, qué asco. Sí, huele riquísimo. Muchas gracias por su compra, vuelvo más tarde, hasta luego. Adiós, hasta luego. ¿What? ¿Señora? Bueno, está bien, me he librado, chicos. No pasa nada, además se parecía mucho a Meilin, la de Turnip Red, pero no pasa nada. Ahora sí, esperar a que venga Catanuncia, ya que estoy solo aquí en este local. Ay, Dios mío, Catanuncia, ven pronto. Quiero que vengas y que se... Para bailar la bamba. Dios mío, voy a hacer como que no estoy. Para bailar la bamba se necesita un poquito de besos. ¿Un poquito de besos? Ay, atienda, ay, atienda, es el negocio de los besos, de los besos. Señora, por el momento estamos cerrados, estamos en hora de almuerzo. Quiero besos. Yo quiero besos. Señora, puede venir en serio más tarde, en serio, estamos cerradísimos. Discúlpeme usted ahí. Se dieron un montón de... Sí, está cerrado, en serio. Bueno, con esto puedo invitar a Catanuncia a comer muchas cosas. Por el momento estamos otra vez abiertos, pero solo es un momento, ¿ok? Le debo actualmente 22 besos. Entonces, cierre los ojos, por favor. No, tranquilo, yo no necesito que me des un beso. ¿En serio? Solo... ¿En serio? Uno en las patas. ¡Ah! ¿Cómo que un beso en las patas? Señora, no cumplimos con esa función. Aunque por un poco más de dinero puedo hacer... Puedo hacerlo. ¡Me lo está dando! Usted no se preocupe por el dinero. Bueno, está bien. Gracias. ¡Ay! ¡La pesta en las patas! ¡Qué! ¡Buen servicio! ¡La pesta en las patas! ¿Hace cuánto no se lavan las patas, señora? Nunca me las lavo. Las patas se lavan. ¡Qué asco! ¡Guácala! ¡Auxilios! ¡Señora, larga! ¡Se queda vetado usted de mi local! ¡Fuera! Pero qué grosero, ¿eh? ¿Grosero? ¿Usted es que no se lavo las patas y me hizo darle un beso? ¡Fuera de que te pago! Bueno... ¡Te pago! ¡Te pago! ¿Qué estás haciendo? No me diga que quiere otro. ¿Quieres dinero? Bueno, está bien, sí quiero. Pero no es que sea un arrastrado. Muchas gracias. Ahí está. ¿Y ahora qué? Para besar las patas. Para besar las patas. Ya se necesita un poquito de necesidad. ¡Lárgate de aquí, señora! ¡Ya! ¡Deje de humillarme! ¡Bese de las patas! ¡Ya le pagué! ¡Ya fue hasta afuera! ¡Qué asco! ¡Lávese las patas! ¡Ya tita idiota! ¡Y tiene homicomicosis! ¡Así que lárguese! ¡Ochina! ¡Y ahora se la tiene en la boca! ¡Ay! ¡Qué asco! Lo bueno es que me puedo tomar acá una gaseosita. Ahí está. ¡Perfecto! Y la persona que quería que más viniera no vino. Y solo me humillaron acá por unos cuantos pesos. ¡Espera! ¡5, 43 dólares! ¡Con esto puedo pagarle a dólar! ¡No, no, 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 no! ¡Con esto puedo invitar a Catanuncia a comer! ¡Ahora sí que! ¡Hola! Señora, ¿es muda? ¡Llega una muda! ¡Hola! ¡Hola, guapo! ¿Cómo que guapo, señora? ¿Todo bien? Sí, es que venía a pedir un poco de su servicio. ¿Mi servicio? Es que por el momento estamos cerrados. Hay infecciones. ¡No puede ser! ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué el mono baila por la plata? ¿Qué quiere que haga ahora? ¿Le beso las nalgas, un brazo, la frente? ¿Le doy la bendición? ¿Qué quiere? Pues la verdad yo lo que buscaba era... Un besito en la mano. ¿La mano? Bueno, estire la mano. Ahí va. ¿Qué está haciendo, señora? ¿No puede estirar la mano? ¡Ay, no estoy tirando la mano! Ok. Ahí está. ¿Señora? ¿Señor? Me dijo que era en la mano. ¿Y usted hace un atrevido? ¡Señora, lárguese de aquí! Este local asqueroso lo voy a estar cerrando ya. Me harté con este local. Es la peor idea que me ha pasado en la vida. ¡Usted, lárguese o le voy a golpear! ¡Ven! ¡Au! ¡Aaah! ¡Ay, pero ¿por qué me pegó? Bueno, no pasa nada. Voy a tirar este local a la basura. Fue lo peor que pude haber hecho. No sé cómo le seguí los consejos a dólar. Ni siquiera Catanuncia fue capaz de venir. Estamos totalmente cerrados. Ahí está todo. Lo voy a destruir. ¡Qué mala idea! ¡Walchoo! ¿Catanuncia? ¡Walchoo, estás bien! Me dijo dólar que estamos aquí en la ruleta y te habías caído. ¡Uy, pero no lo pa! ¡Sí, Catanuncia! ¿Eso fue lo que pasó? Cata corre mucho. Dólar, se le escucha como rara la voz. ¡Uy, qué te pasa! Se le escucha cansado. Sí, es que estaba yo con unos globos y explotaron y eran nervios. Ah, bueno, no pasa nada. ¿Catanuncia? Es que me gustaría decirte que usé un local de besos y me gustaría que la única cliente fueras tú. ¡Walchoo, ¿desde cuándo tienes ese puesto ahí? Aproximadamente unos 8 minutos con 17 segundos. ¿Y cuántas personas vinieron? Absolutamente nadie. ¡Nadie vino! ¡Cómo no va a venir nadie! ¡Es tan serio siempre hay gente! Bueno, es verdad. Pero nadie vino. Siempre les dije que no tenía ojos para nadie más. Pero Catanuncia... ¡Eres un atrevido! ¡Eres un atrevido! No te vayas, Catanuncia. Yo... Espera. Agarra este dólar un momento y tíramelo, por favor. ¡Me pagaste un beso! ¿Qué? ¡Un beso a peso! ¡Ahora sí, Catanuncia! Por cierto, tengo unicomicosis en la boca. ¿Qué es eso de unicomicosis? No, no sé qué es, Catanuncia. Pero solo ponle atención a lo que te estoy diciendo. Te quiero mucho, Catanuncia. Yo también, Pancho. Y me gustaría decirte que eres muy buena amiga, ¿eh? ¿Cómo que amiga? ¡Novia, novia, novia! ¡Eres muy buena novia! ¡Espera, eres una buena novia! ¡No te vayas! ¡Me había perdonado! Muy bien, Juancho. Muy bien. Siempre lo logras. Siempre lo logras, Juancho. La cajetilla, ¿verdad, dólar? ¡Mejor paga, mejor, Juancho! ¡Perdona, mi hermano! Bueno, chicos. Hasta acá el videíto de hoy. Todo el mundo recuerda dejar un like. Y no lo voy a pagar a dólar. Y lo peor de todo es que te debo 33 dólares. Y tengo aquí para pagarte. Y no te voy a pagar porque tuviste ninguna mala idea. ¡Págame, págame! ¡Nunca te voy a pagar, chicos! A ver, está acá el videíto de hoy. Todo el mundo recuerda dejar un buen like. Y suscribirte para que ahora no me pidas más dinero. ¡Nos vemos! Toma, hermano. Te doy un dólar. ¡Ahora, ven todos los otros! ¡No, espera! ¡Me debes un beso ahora! ¡Te acabo de pagar! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No te vayas, ven! ¡Qué asco, qué asco! ¡Ven aquí, hermano! ¡No huyas! ¡Cobarde! ¡Ven aquí!